Música Estamos de regreso en JN Noticias, vamos con lo anunciado, nos acompaña el señor Martín Tanaka, muy buenos días señor Tanaka Buenos días, gracias por acompañarnos En estos días se ha advertido un retraso en la reforma electoral, retraso por supuesto en el debate, en la aprobación, incluso en los temas que se agendaron o se discutieron como prioritarios, democracia interna, el financiamiento partidario, ¿qué considera usted? ¿Estamos a tiempo o no estamos a tiempo? Yo creo que lamentablemente el tiempo nos ganó porque terminó la legislatura en el Congreso, empieza la nueva recién a finales de julio y ya tenemos muy cerca la convocatoria de elecciones regionales y municipales del próximo año Entonces era clave avanzar en algunas cosas mínimas por lo menos antes de que terminara esta legislatura Y lamentablemente pues como sabemos hubo un impase allí entre la comisión especial encargada de elaborar la propuesta de reforma electoral en la comisión de constitución Y nos hemos quedado pues nuevamente en una especie de limbo, ¿no? Que no se sabe cómo se va a resolver porque el 28 de julio cambian las presidencias de las comisiones Y entonces por más que seguramente Fuerza Popular va a continuar a cargo de la comisión de constitución Pues nada nos garantiza Cambiará la cabeza, ¿no? Que el nuevo presidente o presidenta vaya a considerar esto una gran prioridad Esa es la incertidumbre Y la preocupación gira en torno a ese tema y otros, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo realizado en estos meses? ¿No? Y cómo se retomaría el siguiente Se ha hablado sobre establecer una agenda clara, ¿no? Para esa tercera legislatura Sí, pero a ver, yo creo que es muy importante para no tener que depender de quiénes están en la comisión Quién es la cabeza Un gran acuerdo político, digamos, entre los jefes de las bancadas Yo creo que eso es lo que correspondería, ¿no? Una reunión de muy alto nivel a nivel de los líderes de las bancadas en el Congreso Ponerse de acuerdo en los temas claves de la reforma Y comprometerse a sacarlos en un plazo corto, lo más rápido posible Por supuesto haciendo consultas y dialogando con la ciudadanía Apenas empiece la próxima legislatura, ¿no? Estos temas del cronograma electoral, de los plazos Las reglas de juego básicas Y luego todos estos temas de financiamiento partidario Para limitar, por supuesto, la entrada de dinero ilegal a la próxima campaña Por lo menos esos dos son imprescindibles, ¿no? Ahora, tengamos en claro que lo que antecede al acuerdo político Es un gran consenso entre diferentes actores Porque es así como se ha trabajado, ¿no? El proyecto de ley del código electoral Como trabajó también el grupo de la reforma electoral El grupo de trabajo durante ocho meses Entonces, pues, hay un ambiente de disconformidad Repito, de preocupación Porque este material no se ha tomado con todos sus componentes Y de manera integral Sí, yo, bueno Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente eso no sucedió así Entrando a la Comisión de Constitución Como que el juego fue otro Al pleno, digamos, de la Comisión El juego fue otro Yo simpatizo con Patricia Donagra En el sentido de que lo ideal hubiese sido Tomar como referencia su propuesta de código electoral Digámoslo así Claro, que ella reunía las propuestas de varios actores Exacto Entre ese jurado nacional de elecciones Y sobre eso hacerle las correcciones que correspondieran Pero bueno, lamentablemente no ha sido así Yo creo que en este instante es muy importante atacar Por lo menos tres cosas Como decía el cronograma Los requisitos para la postulación de candidatos Y como decía el financiamiento Yo creo que eso es como lo urgentísimo Para la elección regional municipal del próximo año Por supuesto Porque estamos ya contra el reloj Empecemos por el cronograma Porque hay poca claridad también En un dictamen que se promulgó hace poco La Comisión de Constitución y Reglamento Señala que la convocatoria se realizaría 270 días antes de la elección Mientras el cierre del padrón Sería 365 días antes del acto Es decir, estamos hablando de El cierre del padrón Precediendo a la convocatoria Sí, sí Digamos para Creo que la idea es Que haya más tiempo Para fiscalizar Digámoslo así Movimiento de electores Cambios de domicilio Como que dar más tiempo A la RENIEC Para Claro, que los entes electorales Hagan su función Así es Así es Pero bueno Además, ese es un dictamen De la Comisión de Constitución El pleno recién se va a reunir A finales de julio Va a empezar a ocuparse De estos temas recién en agosto Entonces, por eso digo Que creo que es muy importante Un gran acuerdo político Entre los líderes De las bancadas Para priorizar la reforma Por otro lado Este mismo dictamen No establece fechas Límite fijas Para la inscripción De alianzas Y para las elecciones Internas Que es parte crucial Del debate Estamos hablando De democracia interna Cómo tener esas reglas Básicas del juego Si no son claras Así es Y eso nos remite A otro tema Que es muy de fondo Que va más allá De la elección regional Municipal Y que afecta A todo el sistema político Cuán profundo Va a ser el compromiso Por la democratización Interna de los partidos Va a seguir el asunto Como está Vamos a obligar Digamos, lo siga Que los partidos Hagan elecciones internas Organizadas Por la OMP Por el jurado Vamos a ir a un sistema De primarias ¿No es cierto? Simultáneas Entre los diferentes grupos políticos Todo eso está Está en el limbo Digamos, ¿no? Está en el limbo Y es lo más urgente Lo más cercano Si regresamos Justamente a lo que usted mencionó Las elecciones municipales Y regionales 2018 Por otro lado También se ha reducido El plazo Para la apelación A una tacha Antes era de tres días Ahora es de 24 horas ¿No? Bueno, en este dictamen Sí Bueno, a ver Yo entiendo que La lógica en general Es que Es reducir la incertidumbre ¿No? Entonces, claro Pero cuánto tiempo Le das también A la otra parte Para la defensa Exacto, claro Yo simpatizo con la idea De que todo esto Se tiene que resolver Mucho antes De que empiece La contienda electoral O no llegar al momento De la tacha Si las reglas son claras Y los requisitos Para ser candidato también Claro, no puede ser Que en medio del debate electoral Se estén presentando tachas Y uno no sepa Si el candidato Por el que uno quiere votar Va a seguir en contienda O no Eso no puede ocurrir ¿No? Pero seguramente Pero seguramente Eso es un detalle Que hay que afinar ¿No? Finalmente la diferencia Entre uno y tres días No es tanto ¿No? Lo importante es que Todo se ha corrido Para darle más tiempo A los organismos electorales A hacer su trabajo ¿No? ¿Considera usted Que quizá no se han aprendido Las lecciones necesarias Con el proceso electoral Más reciente Que tuvimos? Sí, yo creo que En eso tienes razón Creo que si bien Es cierto en general Todo el mundo se quedó Con la idea De que las cosas No funcionaron bien ¿O qué pasó? Y que había que cambiar No había claridad igual De qué es Lo que específicamente Había que cambiar Y metido el tema De la reforma electoral En medio de los mil temas Que discutimos en el país Lamentablemente Este no quedó Dentro de los prioritarios ¿No? Y por eso es que Estamos viviendo Estos retrasos Y esta incertidumbre Sobre los requisitos Que mencionaba usted Para los candidatos ¿Cuáles considera Deberían ser aquellos Que marquen la pauta De nuestras futuras autoridades? Hay uno que es muy elemental ¿No? Que es que No puedas postular Si es que Tú has tenido Condenas por delitos graves ¿No? En este momento No hay prácticamente Ninguna restricción A la postulación Cualquier ciudadano Peruano Condene ahí Puede postular un cargo ¿No? Este Entonces Gente que ha sido Condenada Por delitos De corrupción Por homicidio Lavado de activos Delitos De violencia sexual En fin En este momento No hay ninguna restricción Entonces Como que eso Es algo muy mínimo Elemental ¿No es cierto? De elevar un poco La barrera Para que Para que Pues nuestras autoridades Sean un poco mejor ¿No es cierto? Si hablamos de delitos Deberíamos hablar Solo de condena Sentencia También investigación Yo creo que También investigación En la medida En que Por ejemplo Haya una prisión Preventiva O que haya Pues un nivel De avance Significativo En el proceso De investigación Porque también Es cierto Que no cualquier Denunciado Debería ser excluido Porque eso se presta A múltiples denuncias Exacto Pero si es que Eso está en un nivel Avanzado Si es que hay una prisión Preventiva Creo que es razonable Que esta persona No pueda postular Un cargo De la importancia Como gobernador regional O alcalde De una provincia De un distrito Ahora a mi me gustaría Aterrizar Como todos estos puntos Hemos hablado de cronogramas Requisitos Se relacionan directamente Con el ciudadano ¿No? En el cronograma Hablaba usted por ejemplo De incertidumbre Que surgió en las elecciones pasadas Y claro Eso lo sintieron todos los ciudadanos Esto no es un tema Solamente de cuerpo normativo ¿No? No es un tema Solamente de legalidad No es un tema No es un tema abstracto Sin consecuencias Sino que lo vamos a vivir Así es En la última elección En el 2016 pasó eso Dos candidatos presidenciales Muy importantes Terminaron siendo excluidos En pleno proceso ¿No? Cuando ese tipo De consideraciones Debieron haberse dado Mucho antes ¿No? Entonces Esto La idea De tener un cronograma Más grande Es una buena idea ¿No? Para no llegar Tan apurados Digámoslo así Al final Y como dices Todo esto tiene implicancias Muy concretas ¿No? Este Podemos terminar eligiendo Candidatos Que Tienen antecedentes penales Muy graves Y que Digámoslo así Los ocultan en sus hojas de vida Y digamos Y digamos Ocultando esta información Que es clave Para los electores Terminan siendo autoridades Y después Teniendo un mal desempeño Y con las hojas de vida Hablamos del primer escalón Así es ¿No? Para realmente Ser candidato Nos quedan un par de minutos Nada más No quisiera Despedirlo Sin hablar sobre El financiamiento partidario Porque definitivamente Consideramos Debe estar en la agenda En esa siguiente legislatura También ¿No? En principio Está aprobado Pero digamos Los detalles De la implementación Todavía no son No son muy claros ¿No? Digamos Para muchos ciudadanos Puede sonar antipático Esto de que el Estado Financie A los grupos políticos ¿No? Porque los grupos políticos Están muy desprestigados No es una medida popular No es una medida popular Pero creo que Hay que entender dos cosas Una Que Si es que los partidos No tienen financiamiento público Se ven obligados A buscar financiamiento Privado Y financiamiento De otros lugares ¿No? Y es allí Donde se presenta La oportunidad Para que los grupos políticos Sean cooptados Por intereses Medio mafiosones Digámoslo así Pero al mismo tiempo También los partidos Tienen que ser Muy transparentes Muy abiertos Y muy escrupulosos En el manejo del dinero Y un mal manejo del dinero Por supuesto Tiene que ameritar Sanciones muy fuertes Sobre las organizaciones políticas ¿No? Entonces creo que Con eso se puede lograr Un equilibrio ¿No? Por supuesto El elector Desea saber ¿No? Creo yo De dónde viene el dinero ¿Quién está financiando La campaña? ¿Quién está detrás Finalmente De todo lo que Lo que vemos En un proceso electoral ¿Y en qué se usa ese dinero? Por supuesto ¿Cuál sería la participación De la unidad de inteligencia financiera? Creo que es muy importante En general Creo que dentro del paquete De reformas Fortalecer Digamos la coordinación Entre la unidad de inteligencia financiera Y los organismos electorales Es crucial ¿No? Porque Inteligencia financiera Detecta movimientos irregulares Y El vínculo con la política Está en la coordinación Entre esas dos Instituciones ¿No? O por el lado De los organismos electorales Gastos electorales Muy Dispendiosos Digámoslo así Deben tener un origen Y si es que los candidatos Están vinculados Pues a A operaciones financieras Menos sospechosas Es una manera De prender las señales De alerta Y detectar Esto ¿No? La introducción De dinero ilegal En la política Que tenemos que combatir ¿No? Finalmente Señor Tanaka Bueno Hemos hablado de cronograma Hemos hablado de requisitos De financiamiento ¿Algún punto Que usted quiera agregar De vital importancia Para la discusión Y debate Del código electoral Bueno Mira En estos días Horas Se está hablando De la necesidad De la importancia Del diálogo ¿No? El presidente De la república Va a reunirse Con la líder Del principal grupo De oposición Y de repente En este contexto En donde se habla De la importancia Del diálogo Quizá un gran Acuerdo político Debería incluir Impulsar la reforma electoral ¿No? Creo que eso es algo Que se está escapando De la agenda Y creo que es muy importante Para la institucionalidad Del país A propósito De mecanismos Para asegurar La aprobación Del código Ya para finalizar Nada más El congresista Gilbert Violeta De programas Por el cambio Él dijo que Una medida Podría ser ¿No? Convertir El informe Que se entregó Que entregó El grupo de trabajo De la reforma electoral En un proyecto De ley multipartidario ¿Podría ser eso posible? Sí Pero nuevamente Si es que esto no pasa Por un gran acuerdo político De los líderes De las bancadas Va a ser un proyecto más Que tiene dictamen favorable Pero que hace su cola Antes de entrar al pleno del congreso Y tiempo no nos sobra Así es Bueno Muy bien Muchísimas gracias Señor Tanaka Por habernos acompañado En esta jornada informativa Conversamos con Martín Tanaka Investigador del Instituto de Estudios Peruanos